Bueno, aquí nos encontramos, el partido Unión Deportiva Las Palmas-Sevilla. ¿Cómo quedará el partido? Esto es... Esto es un... Esto es un déjà vu temporal. A ver, ¿cómo quedará? ¿Qué es lo que dice la inteligencia artificial del FIFA? Don Miguel, ¿usted qué dice? Algo. Bueno, Don Miguel juega con Las Palmas, yo juego con el Sevilla. Equipazo, la verdad, el plantillón tremendo, no sé por qué está tan abajo. Pero las cosas del fútbol, que son así, del fútbol. Muy bien, Oliver Torres para Campos. Campos pasa para el Nesiri, el Nesiri ataca. Las Palmas se defiende, el Sevilla ha empezado atacando más. Ahí va Marvin Park. Marvin, Marvin. Javi, pasa para Javi Muñoz, sube las pelotas Javi Muñoz. ¡Sandro! ¡Atención! ¡Batera arriba, posición adelantada! Eso ya, papá. Beto, vete para afuera ya, Corpiniño. No, pero que nos está llamando a los suelos. ¡Vete, Beto! Estamos grabando, estamos grabando. Estamos grabando. Ese, reiniciamos. Gabriel es el que está libre. Le iniciamos, ¿no? No, 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 sigue, sigue, sigue. Esto yo después lo quito todo, venga. Vale. Gabriel, vete para afuera, por favor, cierra la puerta. El Nesiri, el Nesiri ataca, el Nesiri ataca. ¡Dispara! Se la quita en el último momento la defensa amarilla. Marvin Park organiza el contraataque. Se va por banda derecha. El Sevilla se repliega. Barbie le da tiempo. Kirian, Kirian sube la pelota. Kirian para Sandro. Sandro, Sandro. ¡Ay! ¡Ay! Dentro del área, sigue presionando. El Sevilla se defiende ahora. Jordán ataca. Ocampos la sube. Ocampos. Le pasa a Oliver Torres. Oliver Torres pase. ¡Oh! Fuera de juego. Pase en profundidad. Fuera de juego del delantero. Sevillista. Ale Suárez. Barbie. Barbie. No le sale. No se le salió de milagro. Y... ¡No, no, 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 no! Y para. ¿Dónde el portero Sevillista? Las Palmas cuando llega, llega. Pero ahí está. Suso. Suso se va solo. Suso se va solo. Suso se va solo. Pasa el compañero. Va Ocampos. Ocampos solo ante el portero. Ocampos solo ante el portero. Vaselina. Gol del Sevilla. Gol del Sevilla. Se adelanta el Sevilla en el Estadio Gran Canaria. Entró a medio trompicones con la Vaselina. Pero... El Sevilla se adelanta en el marcador. Atención, Barbie. Barbie solo. Dos, 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 para el portero. El Sevilla se defiende como gato panza arriba. No sé ni cómo demonio la pudo sacar. Jordán sube a la pelota. Sube el solo. Sube solo. La defensa. Saúl Coco corta. El español. Jordán. Toca Kiri en Perú no lo puede pasar. Paso en profundidad. Ocampos. Falta, falta. Puede ser tarjeta. Es roja. Puede ser tarjeta. Es roja. Roja. Saúl Coco a la calle. Saúl Coco a la calle. Pinta las cosas feas para Las Palmas. Muy bien para el Sevilla. Otra vez Marvin por parte derecha. Marvin por parte derecha. El Sevilla se refriega. Marvin es muy rápido. El Sevilla se refriega. Marvin dentro del área. Marvin dentro del área. Gol, 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 gol. Y gol de Las Palmas con un hombre menos empata. ¡Qué partido este más emocionante! Saca Las Palmas de centro. Vika Mármol. Sergi Cardona. Sevilla presiona el centro del campo. se va, se va al lateral izquierdo de Las Palmas ingreso dentro de la área, muy bien la defensa sevillista, Perrone Perrone pasa de nuevo para Kiria, Kiria de fuera del área paró el portero que trayazo de Kiria ahí va Zubare de nuevo, no, no, no Ocampo recupera la pelota, Ocampo desperseguido de la defensa de Las Palmas Ocampo, dispara Ocampo fuera, Marcelina esta vez se le fue fuera en el partido contra el Barça, atención, Las Palmas sube Perrone, Perrone se acerca al área, le pasa a Sandro, Sandro el borde del área, dispara Sandro, gol, gol gol, gol, gol gol, 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 gol que golazo por la cuadra de Sandro jugada típica de Sandro vaya golazo cuando nadie se lo esperaba bueno, por la escuadra no fue a media altura me engañó la cámara vaya golazo remonta a Las Palmas en el Gran Canaria 2 a 1 con un jugador menos y con un jugador menos muy bien venga organizamos el contraataque Ocampo Ocampo de nuevo pasa para su compañero el de City el de City el de City y Fue por encima el larguero solo 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 el de City que hiciste Dios 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 lo que ha fallado saca las palmas pica palmas para Cardona Sergi Cardona se va de un jugador del Sevilla le entra otro y si no sacó tarjeta de milagro de Dios pero vamos a ver hay que esperar que termine la jugada perro dentro del área perro dentro del área pero entra el hombre gol gol de Las Palmas gol 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 de Sandro que se está destapando hoy golazo de Las Palmas vaya misil dentro del área ante la pasividad sevillista esto no puede ser 3-1 Jordán Jordán para Ocampo Ocampo pasa para el de City el de City para Ocampo la pierde recupera Kirian amarillo sumaré por la entrada de antes ah por la entrada de antes no se olvidó el árbitro no se olvidó fuerte rencoroso venga no no pone dentro del área pone dentro del área no 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 sale gol 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 de Las Palmas fuerte madre estamos hechos en Sevilla en la defensa de Sevilla Dios mío como me pude marcar 4-1 4-1 el de City recupera una pelea por la pelota Suso retrasa la pelota recupera las palmas no no como puede ser eso Sandro se la lleva no 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 puede llegar al quinto no 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 ser gool gol 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 de la palma el quinto el quinto Patrick de Santos no puede no puede hacer esto no puede hacer cinco goles increíble 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 verdad, Oliver Torres se va hacia el centro, pasa en profundidad para Jordán, Jordán ingresa, pasa de la muerte... ¡Gol del NECILI! Gol, 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 gol... ¡Gol del Sevilla! ¡5-2! que partidazo al menos por goles yo creo que en el Ciri es un fantasma porque estaba atravesando el banderín de Correa tiene poderes un fantasma que puede patear balones no, 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 no gol, 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 gol de la palma llega arriba y marca gol de Boleiro gol de Boleiro no, Javi Muñoz Javi Muñoz, 6 a 2 gol, 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 gol me voy a quedar sin Suso Suso, qué buen balón, qué buen balón qué buen balón dispara el Sevilla, no, la defensa de la palma penalti, puede haber penalti puede haber penalti a favor del Sevilla, sí, penalti a favor del Sevilla va a tirar Sergio Rappos el que va a disparar Sergio Rappos dispara gol, 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 gol del Sergio Rappos 6 a 3 qué partida, son 9 goles 9 goles 8 goles son 8, no 9 6 más 3 son 9 ah, es que ahí, no se había visto ah, ahí las matemáticas final del partido minuto 92 pita el árbitro según este partido 6 a 3